La iglesia armenia es una iglesia independiente, es una iglesia nacional. Es decir, los armenios solo son miembros de la iglesia armenia. Durante siglos la iglesia ha tomado un aspecto más nacional, manteniendo el idioma, las costumbres, la identidad. Por eso en la Argentina siguió el mismo modelo. Yerevan es la capital de Armenia, que creo que cumplió 2.500 años hace añares, debe tener cerca de los 3.000 años. Está en la Armenia actual. De todo lo que perdimos, nos quedó un resto de tierra, de tierra que, según la leyenda, cuando Dios repartió el mundo a los distintos países, se olvidó de Armenia. Y entonces la parte rocosa, pedregosa que quedaba, ahí enclavó Armenia. ¡Gracias! 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 Los armenios son un pueblo de montañeses, eso es muy importante, porque los montañeses en general tienen un folclore, en el caso de los hombres, un folclore recio, es decir, que acompaña a la rudeza del medio ambiente. El hombre tiene que trabajar para ganarse la vida contra la piedra, los rigores del clima. Entonces, en el hombre la danza parece que estuvieran peleando, peleando en el buen sentido de la palabra, ¿sí? Por ejemplo, hay una danza que hay un círculo de hombres y arriba hay otro círculo de hombres, como si fuera una torre. Y es justamente, nosotros lo llamamos la torre fortaleza, ¿no? Y es una danza guerrera. Cuando el baile está bien caliente, como se dice, de repente vos ves que los muchachos empiezan a saltar ahí al medio y se forma una torre ahí. Y claro, están dos pisos, hay que estar ahí arriba sin caerse, ¿no? Bueno, el baile de la torre forma parte de una coreografía del conjunto estatal de Armenia que simboliza la fortaleza. Es decir, la fortaleza en un repertorio de cualquier conjunto de danzas folclóricas armenias representa básicamente la defensa de un pueblo que estuvo asediado por años. Y bueno, la fortaleza representa eso. Los hombres tratando de contener al pueblo, contener en el sentido de resguardar. ¡Viva la libertad!